¿Cómo sería la vida sin sueños? Tenemos día con día la oportunidad de disfrutar al máximo lo que tenemos. Para mí ha sido una vida maravillosa, porque me ha permitido ver cosas que a lo mejor si no tuviera este problema no las vería. Yo tenía dos sueños en la vida, con esfuerzo, con trabajo. Los sueños se pueden cumplir. Me han cerrado mil puertas y pierdo el ánimo. Y toco otras mil y me abren una y cuando me la abren como en el Teletón, es una felicidad enorme. Al Crita entré con mi silla de ruedas, con muchas ilusiones, la verdad. El Teletón fue la experiencia más hermosa que he tenido en mi corta vida. Dar mi máximo, yo sabía que Crita iba a dar el máximo. Se tiene que vivir la vida con pasión. Hacer las cosas con amor y con dedicación. Nunca me había puesto de pie. Nunca había caminado, la verdad. Como a los 17 años me puse de pie. No hay palabras para explicar ese momento. Mi corazón me latía más fuerte que otros días. Mis expectativas crecieron porque yo esperaba una rehabilitación y no solo encontré la rehabilitación, encontré una beca para la universidad gracias al CRIT. Después de estar en el CRIT pensé de cómo puedo pagarle a toda esa gente, ¿no? Que creyó en mí y a todas esas personas que aportaron para mi rehabilitación. En la noche no podía ni dormir. Me siento muy emocionado y nervioso. Mis dos sueños eran estar de piel y el segundo sueño era ser licenciado. Fue algo increíble para mi vida. Al examen profesional de José Ricardo Velázquez. Y si no las tenemos, créame, señor doctor, que en poco tiempo nuestra empresa va a desaparecer. Resolvieron declararlo aprobado. Fue tanta emoción y tanta felicidad. Quiero agradecer primero que nada a Dios, a mi madre, a Felipe Quintana Roo, que no solo me abre la puerta a mí, le abre la puerta a millones de personas que tienen alguna discapacidad. Me sentía feliz y orgulloso. Un triunfo muy grande. Fue tanto esfuerzo y verlo culminado en ese momento, la verdad, fue pura felicidad. Siento que yo estaba en deuda con mi país. Si yo quiero ayudar a mi país, tengo que empezar primero por mi casa, por mi colonia. Hay mucho pandillerismo, drogadicción. Siendo jóvenes, la verdad, estaban arruinando sus vidas porque tienen todo para salir adelante. Me dieron las ganas de apoyar. Entonces, se me ocurrió buscar patrocinios, mandar cartas, conseguir un lugar, un gimnasio. Cuando vimos, ya estaba ahí el proyecto, gracias a Dios. Y ya teníamos el lugar y el equipo de voz. Y fueron llegando cada vez más chavos, más chavos. Llegar al boxeo para mí fue algo que jamás me imaginé. Llorando a una persona no muy buena. Llorando a una persona demasiado agresiva. Entonces, entras a esta disciplina y te enseñas a controlar eso. Empiezas a dejar vicios. Entonces, eso hace que te sientas bien. Es un ejemplo. Él es... Es el corazón de esta academia. Bueno, muchachos. Ya saben, aquí hay que darle las gracias. Adiós. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Licenciado, ponemos formador, haces el puesto de trabajo. ¿Qué padre se siente cuando te dicen que por un esfuerzo, un trabajo que tú hiciste, una persona pudo cambiar su vida? Esa satisfacción no se compra con nada. Valoro demasiado. Estar trabajando y vivo el minuto a minuto con alegría. Porque tanto que me costó y lo disfruto al máximo. Mi trabajo consiste en llevar la administración y la contabilidad de los taxis de Islas Mujeres. Yo creo que México mejoraría si cada uno de nosotros ponemos lo que nos toca como ciudadanos. México va a seguir creciendo como el gran país que es. La discapacidad pasa a segundo término cuando uno tiene las ganas y un espíritu de salir adelante. La vida conmigo ha sido muy generosa y muy bella porque veo cosas que otras personas no pueden ver. La vida conmigo ha sido muy generosa y un espíritu de salir adelante. La vida conmigo ha sido muy generosa y un espíritu de salir adelante. La vida conmigo ha sido muy generosa y un espíritu de salir adelante. La vida conmigo ha sido muy generosa y un espíritu de salir adelante. La vida conmigo ha sido muy generosa y un espíritu de salir adelante. La vida conmigo ha sido muy generosa y un espíritu de salir adelante. La vida conmigo ha sido muy generosa y un espíritu de salir adelante.